Para empezar, hablemos de Fernando del Solar, el testamento. Este testamento que sigue dando de qué hablar después de que Ingrid Coronado estuvo enventaneando con Pati Chapoy y en ese programa Ingrid habló de lo desconcertada que se encuentra por la decisión de Fernando del Solar de no incluir en bienes y en dinero a sus hijos. Finalmente, solo hay una casa que es un fideicomiso, pero esa casa tanto es de Ingrid como era de Fernando. O sea, no era solamente de Fernando, era de los dos y se había decidido que se iba a un fideicomiso. Luego, Fernando deja cuentas bancarias que aparentemente tienen mucho dinero porque él vendió propiedades, porque él no gastó mucho en su enfermedad, porque tenía un seguro. Entonces, él tenía un seguro de vida. Al parecer, él vendió una propiedad en Florida, vendió una propiedad en Ciudad de México muy costosa y ese dinero se fue a sus cuentas bancarias. Cuentas bancarias de las cuales no pueden tener acceso los hijos de Ingrid, ni la misma Ingrid Coronado. Aquí lo que dice Ingrid también que le sorprende es que al parecer Fernando del Solar cambió su testamento. Él tenía un testamento donde dejaba a sus dos hijos protegidos, ¿no? Porque al final del día, pues, se les está guiando un padre cuando apenas ellos son menores de edad. Hay uno que está muy chiquito, de hecho, ¿no? Y entonces, de hecho, Ingrid también narra en la entrevista que hemos comentado de Ventaneando, Ingrid narra cómo es que ella se entera. Ella se entera de la muerte de Fernando que le habla a Patricio Borghetti. Y le dice, hoy está circulando esta información. Y le dicen, ah, estoy en mi programa de radio. Aguántame tantito. Oye, pero es que me urge. Le dice Pato Borghetti. Le dice, es que estoy en mi programa de radio. Pero además, seguro es otro invento. Lo han matado varias veces, ¿no? Cuando sale, le habla a Rodrigo Cachero. Y Rodrigo Cachero le confirma. Entonces, ella inmediatamente, ¿sabes qué es lo que hace? Hablarle a una tanatóloga. Para que le diga cómo le puede decir a sus hijos. De qué manera se los explica. Son menores de edad. Entonces, ella va y recoge a su hijo mayor. Al que tuvo con Charlie. Para que junto con su hijo van y le dicen a uno de ellos. Que estaba en la casa. No, primero va por el de la escuela. Y tenía miedo porque ya el chamaco tiene celular. Entonces, tenía miedo que le empezaran a llegar los comentarios. Antes de que ella se lo dijera. Afortunadamente, no pasó. Y llegó a tiempo y se lo dijo ahí. Y luego ya los tres van y le dicen porque el otro chamaco de Ingrid estaba en casa. Tenía clases virtuales. No estaba presencial. Y explica cómo la tanatóloga le ayudó en camino a eso, en el tráfico. Le dijo, mira, se los dices así, 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 así. Pues porque al final de cuentas son menores. Entonces, pues sí, son menores que necesitarían dinero, ¿no? Para poder también estudiar y para poder hacer muchas cosas. Tienen a su mamá, pero pues ya no tienen a papá. Y el papá no los dejó protegidos. Ella sigue desconcertada de por qué Fernando cambia un testamento en el 2020. Cuando no tenía tanto tiempo de relación con Ana Ferro, ¿eh? Y no estaba casado con Ana Ferro. Con Ana se casó este año. Y su testamento lo cambió hace dos años. Y es lo que sorprende. Cómo a veces el enamoramiento puede hacer que cambies hasta un testamento y desprotejas a tus hijos por completo. Lo cual pasó, ¿no? Eso fue lo que pasó. Lo cual pasó, pues, ¿qué le daría? ¿Qué le daría? Y le dio te calzón. ¡Jesús! No, es que sí está cañón. O sea, sí cuando ya lo revisas dices, a ver, fue tan grande la pasión que sintió por Ana Ferro que fue capaz de dejar a sus hijos. De ponerla en primer lugar antes que sus propios hijos, ¿no? Ajá. O sea, entiendo a lo mejor, bueno, ya era la mujer con la que compartías tu vida y lo que quieras. Entonces, pues, tratas de que sea equitativo el testamento. Pero este testamento no es equitativo. Pero mi Ingrid la va a sacar del departamento que tienen en Cuernavaca. Ay, sí, eso sí. Que ya vendió todos los muebles, ¿no? Sí, que además eso habla muy mal de ella. Bueno, no los vendió, los sacó del departamento. No sabemos qué fin. ¿A dónde los mandó? A dónde están. Y esos muebles eran de Ingrid Coronado. De Ingrid, claro. Muy mal, Ana Ferro. Muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Muy mal, Ana Ferro. Mira, dice en la encuesta de hoy, y llevamos más de 800 likes o votos. Votos. ¿Cuántos años crees que le den a Pablo en la cárcel? Es el tema del día, ¿no? Sí. Porque hacen como que las quinielas que qué horrible se oye, pero bueno, pues es el tema. Cinco años, siete años, diez años, quince años es la máxima. Va ganando el diez años, treinta y seis por ciento. Seguido de siete años, no, cinco años, veintiocho por ciento. Luego siete años, veintidós por ciento. Y por último, la pena máxima, quince años, catorce por ciento. ¡Guau! Bueno, pues ustedes están votando. Obviamente nosotros no somos jueces, pero al final de cuentas opinamos del tema. Todos tenemos una opinión de todos los temas, ¿no? Y en este caso. El cual no va a influir para nada en la decisión. Ah, pues no. De la jueza, ¿no? Exacto. Estamos en vivo. Recuerden que nos pueden compartir, pueden compartir este video, pueden comentarlo, pueden enviar superchat, pueden enviar lluvia de estrellas, pueden enviar un supergracias. Gracias a todos. Nuestro eterno agradecimiento por todos los que nos ven grabados y en vivo y en directo. ¿Y quién crees que está aquí? ¿Quién? 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 ¡Quién! El Kenji anda presumido últimamente porque Lucía Méndez lo posteó en sus historias. Ay, lo puso en sus historias de Instagram, al faldilludo, a lo yuki. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Lucía lo vio muy exótico. Dijo, este es muy exótico, este es de Japón. Seguro ya llegué hasta allá. Ay, ya me están viendo. Haber dicho Lucía, ya llegué hasta allá. Nada, que es Japón con la Álvaro Obregón. No, pero si le preguntas a la Méndez va a decir que se estrella en Japón. Sí, te aseguro que mi Lucía lo vio y dijo, este vive en Japón. Este vive en Japón. Este vive en Japón, por eso lo voy a publicar. Y ya ándale que no, que el faldilludo es mexicano y habla español. No, pero la Méndez así como para tener de todas las nacionalidades. Eso. Fíjate que inteligente mi Lucía Méndez. Ah, bueno, pues el KG le daría cinco años a Pablito. Se ve yo benevolente. Ok. Bueno, Dios quiera que solo sean cinco años, dice Pablo. Oye, hablando de la tía Lucía Méndez, resulta que en redes sociales se volvió viral. ¿Te acuerdas que siempre que hablamos de comida? Aquí cuando hemos hablado de que si el menudo lleva, el pozole lleva grano y que si el menudo no, se arma la de Cristo, ¿no? Es que si lleva, mira. Que si las quesadillas llevan queso, ¿no? Los chilangos dicen que tienes que especificar. Tienes que especificar, porque si no te ponen nomás guisado. Sí, claro. Y no te ponen el quesito. Ajá. Y luego que sí, ¿qué más? ¿Qué hay? Ah, las enfrijoladas de Anaí, inolvidables. Siempre que hablamos de comida es muy polémico, ¿no? El pan de muerto que ahí viene, ¿qué me dices del pan? Oye, que me ofrecieron unas velas porque hay una amiga de una amiga que anda vendiendo velas aromáticas. Y ya ves que yo soy bien fan de las velas aromáticas. Sí, enfermamente fan. Sí, soy muy enfermo de eso. Me fascinan las velas aromáticas. No puedo vivir sin ellas. Entonces me dijeron que hay unas de pan de muerto. Y huelen a pan. Ah, y huelen a pan de muerto. Bueno, espero que huelan a pan y no. Oye, no, espérate, pandilludo. Resulta que en el reality show de Siempre Reinas, donde evidentemente la que se ha llevado todos los comentarios para bien, para mal, pero para regular, pero para qué. Pero nadie, no pasa desapercibida. Es que la Mendes sabe llegar y robar cámaras, la verdad. Es que no pasa desapercibida Lucía Méndez. No se puede, no se puede. Y entonces no saber mover el abanico común. Exactamente. Pues total, que en uno de los capítulos ella, fíjate, es que es una diva. Espérate, la que estamos viendo en la pantalla hay que decir que es Lucía Méndez, ¿no? Sí, es Lucía Méndez, la tía, en drag. En drag, porque muchos van a decir, ¿y esta señora quién es? Sí, pues es Lucía en drag. Y entonces, haz de cuenta que ella, pues sí muy diva, pero dice, me doy mis baños de pueblo. Entonces va en su camionetón de nervios, junto con la perra, que ya sabes que mi aura ahí siempre anda. La perra se llama Verónica. ¿Eh? La perra se llama Verónica. ¿Te acuerdas cuando tal día? No, Paulina tenía una perra, ¿no? Tenía una perra que se llamaba Miranda. Miranda. Miranda, exactamente. Pues resulta que Lucía llega con camionetón y todo a comerse sus sopes. Y entonces empieza a explicar. Dice un sope para la gente de otras partes del mundo, es una tortilla hecha de harina que la metes en aceite, le pones una salsa y le pones cebolla y queso así desmenuzado. Es todo lo que tiene estos sopes. Y entonces en las redes sociales empezaron a criticarla. Ah, bueno, y aparte, ¿cuántos sopes crees que se come de una sentada? No, pues unos tres, cuatro. Diez. Diez. Diez sopes. ¿Cómo le hace la Méndez? Oye, de buen diente. De buen diente. Y entonces, a raíz de todo eso, pues muchos la criticaron porque, ¿qué crees? ¿Qué? ¿No son así? No. ¿Cómo no? No son de harina. Son de maíz. Ah, son de maíz. Son de maíz. Bueno, es que son muy de la Ciudad de México, ¿no? Del sur, acá no. Son de masa de maíz. En su vida ha probado uno, le dicen, ella vive en otro tiempo y espacio, pónganle cero. Le enseñó a cocinar a la I. Ella describió chilaquiles, se pasó. Y yo digo, a ver, pues es que, a ver, yo siento que Lucía Méndez en su vida ha cocinado. ¿No? ¿Tú crees que no? Claro que no, Lucía Méndez. ¿Desde cuándo es exitosa? Desde los 18 años. O sea, esta mujer, por supuesto que siempre está a que la atiendan. Es una diva, ¿no? Pues las divas también planchan, dice Yuri, ¿no? Pues Yuri será. O sea, refería a otras cosas. Yuri no sabía cocinar antes de la pandemia y ella lo ha dicho. Maxine Gutzay no sabía cocinar antes de la pandemia. Y ahora tiene un canal de cocina. Y ahora tienen, que dicen que sí sabe medio feita la comida, ¿va? De mi tía Maxine. Me imagino. Sí está medio feita porque no sabe. Pero lo bueno es que no la está vendiendo. Cállate, que el otro día fue Shanique Berman. Y ya saben que Shanique Berman, ella dice lo que la boca, o sea, lo que quiere. No tiene conectado el cerebro con la boca. No, se le va y todo. Y entonces le dice, ay, no, no me voy a llevar tu gelatina, Maxine. Le dice, Maxine, ¿pero por qué Shanique? Ay, no, se ve bien aguada, se ve bien fea. Ay, no, no me gusta. Porque es que la gelatina sí lleva su tiempo de que la tengas que meter al refri y todo. Y entonces dice, no, 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 Maxine, no me la voy a llevar. La gelatina es lo más fácil de hacer, nomás la pierde el conducto. Pues le dijo que no, que se veía muy feita. Y no se la llevó. ¿Y a quién se la dio? Bajadera, mi Shanique. Oye, pues total que Lucía, yo no creo que cocine. Por eso es que no sabe cuál es de qué harina, pero de qué maíz, pero de qué tú las traes. Entonces, todo mundo criticándola porque no sabe. Pues fíjate, yo la verdad sí sabía que eran de maíz. O sea, obviamente tampoco soy experto en cocina, pero sí sabía que por ahí iba mi Lucía. Le hubiera ido a decir a Doña Pelos, ¿no? Doña Pelos, ¿cómo hacen los sopes? ¿No? ¿Pero era para el programa o estaba haciendo sopes o fue a comprarlos? Fue a comprarlos. Te digo que se come 10 de una sentada. ¿Y son grandes los sopes? No, no tanto. No, no, no. ¿Sí los has comido? Sí, como una gordita. Como el tamaño de una gordita. Ajá, entonces son 10. Pues no, no es mucho. ¿Y ya no vuelve a comer en todo el día? Pues yo creo que no. Decía Juan Gabriel que él cuando, en sus tiempos en que quería cuidar la línea, pues obviamente al final ya no cuidaba nada. En una entrevista con Pati Chapoy que si se quería comer un chocolate al día, se comía el chocolate y no volvía a comer nada en todo el día. ¿A poco? Sí. ¿Se comía un chocolate y no volvía? Y no volvía a comer nada de comida. ¿Eso en los años de que estaba muy flaquito? Sí, pues de cinturita, claro. Ajá. Porque, pues, es que recordamos a Juan Gabriel. Bueno, la gente, los contemporáneos lo recuerdan desde jovencillo, ¿no? Pero uno que es de más acá. Oye, hablando de gente que han criticado en redes sociales, les criticaron también mucho a Gloria Trevi, ¿por qué? Porque enseñó lo que le regaló a su mamá. Cumplió años doña Gloria Ruiz, que yo me acuerdo mucho de ella en la época en que defendía a Gloria cuando estaba en la cárcel. ¿Cómo la defendió? Como una fiera, ¿verdad? Ojalá y todos tuviéramos una mamá así. Pero ¿cómo no la defendió de Sergio Andrade cuando tenía 14 años? Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando llegó a la cárcel, mi Gloria Trevi, la mamá la defendió y fue quien la ayudó también a salir, ¿eh? La verdad. Entonces, pues... ¿Qué no fue Armando? No, también la señora. Armando la siguió hasta Brasil, ¿no? Bueno, allá la conoció. No, la conoció en Chihuahua. No, la Trevi dice que Armando le mandaba cartas a Brasil. No, pero nunca fue a verla. Ah, nunca fue a verla. No, 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 no. Bueno, total que ahora la criticaron porque llega Gloria Trevi, está grabándose mi Gloria Trevi. Y luego dice, ay, ahí está sentadita mi mamá, que se ve que es un caserón, ¿eh? Entonces llega y ahí estaba la señora y le dice, ay, ¿y por qué la camioneta traía un moño rojo? Y entonces le dice, ay, ¿para quién es para ti, mamá? Ay, y grita la señora muy emocionada. Y no sé, ¿por qué la criticaron? No sé. O sea, yo lo que sé es que ahora te critican hasta por respirar. Por regalarle una troca a su mamá. Ajá, y a mí se me hizo un buen detalle. ¿Por qué la critican? Más hijos así, ¿no? Pues sí, ojalá y también hubiera más hijos regalando, como dices tú, a sus mamás. Dejen ustedes un auto, pues lo que se pueda, ¿no? Siempre tener presentes a las mamás es bonito. O sea, de acuerdo a tus posibilidades, pues un regalo adecuado, ¿no? Claro, si tú puedes darle un perfumito, puedes llevarla a comer, o puedes llevarla a comer a un sope como la Méndez, ¿no? O sea, lo que sea, pero que tengas un detalle con tu mamá. Tu mamá lo valora tanto, ¿no? Llega un momento en que las señoras valoran tanto esos pequeños detalles que les dan sus hijos. Entonces, a mí me parece un bonito detalle de Gloria Trevi, pero no sé por qué. Ahora les digo, en serio, ya critican hasta por respirar. O sea, ya respiraste, Gloria Trevi. Tú muy mal. Bueno, bueno. No me gustan los sopes, prefiero los guaraches, dice Sara Aleli. Es que se han dado cuenta que es lo mismo. O sea, siempre estamos comiendo como los mismos. Pues es que estas comidas cambian, o sea, de región en región se llaman diferentes, ¿no? Ajá. Acá, pues no, no, digo, los sopes no... No brilla. No hay algo que me lo recuerde, pero... No. Pero, por ejemplo, las gorditas, pues... Las gorditas de maíz, ¿no? Ajá. Pero bueno, esas van rellenas. Acá, esa de encima, no es relleno. No. No, no se rellena. Se le pone, creo que de arriba, la cebollita, pero el quesito, pero qué rico. Bueno. Oigan, bueno, vamos ahora hablando de Shanique Berman. Berman causó mucha polémica porque hay un video del programa de radio y de tele de Shanique que tiene en fórmula. Sí. Y en ese video tiene a una conductora invitada. No sé de qué nacionalidad es. Se nota que no es mexicana. Suena como venezolana. Ajá. Entonces, a lo mejor no domina muy bien el mundo del espectáculo mexicano. Chisme mexicano. Sí. No los ubica tan bien a todos, ¿no? Y además, pues a lo mejor es nueva, es novata y entonces empieza a contar o quiere contar un chisme y Shanique Berman, pues que la humilla, este, diciéndole no, 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 no. Cuéntamelo. No me lo, no, no me lo leas. No me lo leas. Cuéntamelo. Pero se lo dice de una forma, pues aparte estás al aire y entonces se lo dice de una forma, sí, un poquito agresiva, ¿no? Pues ahí los dos tuvieron parte de culpa, ¿no? La chava llegó totalmente impreparada. Le pregunta algo y empieza a revolver sus notas. Sí. Obviamente no era la forma de decirle, te vas al corte o te vas a... Claro. Que se acabe el programa y le dices, hey, la regaste en esto, en esto y esto. Aquí se trabaja de esta manera. Tienes que llegar preparada. Pero no, la ropa sucia se la... Y luego después pierde la siguiente nota, pierde el papel. Pues es que ya estaba toda nerviosa. Sí, obviamente que la persona te ponga en evidencia. Ahora, yo digo, pues yo creo que más bien no han sintonizado nunca a Chanik, porque esto no es nuevo de mi tía Chanik. La tía Chanik es muy así. Yo hace años fui a su programa y sí, también... Sí, sí te trató de ir. No me no bateó de esa manera porque, pues, la verdad es que yo sí domino el espectáculo desde hace muchos años. Pero sí trata como de... De imponerse, ¿no? Sí, como de imponerse y como de decir, aquí la perra soy yo. Aquí la chucha cuerera soy yo. Y tú eres un hada que vería en tu invitado. Sí hay una manera que tiene Chanik de tratarte en ese sentido. Porque no solo a los novatos, sino a todo el que va a su programa lo trata así. Se ha conocido o no se ha conocido. Me tocó ver a otras personas que ya eran conocidas en Radio Fórmula y las trataba igual. Pero el único lugar donde sí topa con paredes en hoy, ¿no? Hasta le recordaron en estos días cuando... Ahí es al revés. Cuando Galilea la... Ahí es al revés. Ahí a ella la tratan mal. Ahí a ella la han hecho llorar, ¿no? Entonces yo siento que en su programa de radio, pues, se las cobra. Se la cobra. Ya se venga de lo que le hace. Sí. Y eso es lo que vemos al aire. La gente está enojada con el video. O sea, les hace que humilló a esta chava. Y sí, yo creo que sí. Sí se pasó. O sea, mi Chanik sí tendrías que disculparte. Ah, nos dice Abdel que es de Puerto Rico la chava. Ah, de Puerto Rico. Sí tendrías que disculparte porque no hay formas. O sea, es decir, si tú sabes... Porque tú tendrías que darte cuenta si es novata, ¿no? No es algo que domine. No trae las notas para que la metas al aire. Que el sonido está bajo, nos dicen. ¿El sonido? Son varias personas. Ay, Dios. Sí. ¿Qué pasó? Que se escucha bajo. A ver. Sí, sí, no, sí. Más o menos. A ver, no, bueno, bueno, bueno. No me escucho, dicen, por aquí a poco. Ahí, ahí, a ver. A ver, ahí estamos, estamos viendo. A ver, uno, dos, tres, uno, dos, tres, sí. A ver, Jesús. Sí, pues, ahí estamos. Mira, Chanik siempre quiere tener la razón, dice Marcela. Producer, ¿pueden, por favor, checar el sonido? A ver, casi no me escucho. Sí, son varios. ¿Que no te escuchas tú? Que no me escucho yo, muy bajos los dos, nos dicen por aquí. ¿Ahí está bien o no? A ver, vamos a ver. Que sí está bajito, dicen por aquí, sí. Pero ahí se oye bien. Según yo, ya. Ya está bueno. Según yo, ya, ya le subí más a los micros. Creo que ya. ¿Quién sabe que se ajustó? Se escucha bien, dice Patty Durán. Bueno. Ahí nos siguen diciendo. Tenemos super chat de Elvira Rodríguez. Chanik hizo el gustavazo, solo quería tener más rating. ¿Cuál gustavazo? Esa sí me pasó de noche, mi elvira. Ay, no, también cuando fue y le hizo un mal chiste, ¿no? A Gustavo. Ah, sobre lo que pasó con Ana. Sobre lo que había pasado en Sal y el Sol. Y con Ana María. Alvarado. Alvarado. Sí, entonces, pues miren, Chanik, please, please, no seas así. Chanik. No te portes así con la gente, Chanik. Chanik, no seas mala, Chanik. No seas así. Se escucha perfecto. Muchas gracias, Gerardo Murguía. Ya llegó Gerardo Murguía. Ya está aquí. Hola, bienvenido. Ya le subí el volumen. Ya se debe escuchar. Ahí está. Chilo. Chilo, chilo. Mira, en la foto estaba llorando en hoy, precisamente. La había hecho llorar, Andrea. ¿Quién la hizo llorar?